Les comparto un relato del libro María de Lourdes, homenaje a una cantante mexicana sin fronteras. Tiene varios autores, el que yo voy a leer es de Javier García Valdés, Java. Se llama Su destino final. Aquella mañana del jueves 6 de noviembre de 1997, el aeropuerto internacional de Schiphol en Amsterdam habría de convertirse en el último plamo, palmo terrenal que pisara María de Lourdes. Allí respiró por última vez el aire mundano, el aire de la vida. Tomó café y preguntó por la familia de su amigo holandés, Martin Rueder, antes de lanzar una angustiada y fatigada exclamación de muerte y caer pesadamente en el piso, sin aliento, sin conciencia, sin un hálito de vida. Su hijo se apresuró a darle respiración de boca a boca y los paramédicos intentaron terminarla, reanimarla a base de descargas eléctricas, pero fue en vano. Eran las 11 horas. La extraordinaria cantante mexicana se disponía a regresar a México después de cumplir su exitosa gira anual de conciertos en Holanda, la sexta en forma consecutiva, durante la cual nuevamente había acaparado lauros y formalizado otros proyectos de trabajo. A esa hora el movimiento en la terminal aérea era por demás intenso. Varios vuelos esperaban en tierra, entre ellos el 098 de la línea Martin R, propiedad de Rueder, que depositaría al artista en Cancún para conectar allí con mexicana hacia su destino final, la Ciudad de México. Pero su destino final era otro, ciertamente su final, su final. En Holanda dejó el último suspiro y dio el último paso, el paso de la vida terrena a la vida eterna. Fue en Holanda justamente en el país que le concedió gloria, cubriéndola de tulipanes en cada una de sus presentaciones, a diferencia de México, su patria, donde cada vez más se le dificultaba continuar su brillante trayectoria. Murió en Holanda el país del príncipe Bernardo y la princesa Juliana. Quienes tanto la amaron, donde nunca lo dijo, le habría gustado quedarse para siempre. Y se quedó. Rápido los paramédicos, urgió Lázaro Ortega, el hijo que le dio respiración de boca a boca. No había nada que hacer. En cuestión de minutos, la funesta noticia se extendió a Ámsterdam, Nijfgemen y de Rotterdam a Groningen, sumiendo en un profundo dolor al pueblo y a la casa real holandeses. Los fans lloraban amargamente mientras los diarios difundían la nota triste destacada a ocho columnas. El de Telegraf dijo que había muerto una reina y de El Almen Dagblad insertó condolencias. Una hora más tarde, la radio holandesa programó las canciones de María de Lourdes al tiempo que los tulipanes se apagaban en señal de luto. Estaba pálida, sudada, frío. Quiso ir al baño, se levantó de la silla, tomó del brazo a Lázaro, dio unos pasos y se desvaneció. Cuando le vi los ojos comprendí que ya no tenía conciencia, recordó Carolina Bolberghegin, su fiel amiga de los últimos cuatro años, tal vez su principal admiradora holandesa, quien la había seguido hasta México enamorada de su canto y de nuestra tierra. Los paramédicos llegaron siete minutos después, pero no había nada que hacer. Aquí está una impresión donde dice a mis amigos de Holanda, sellos, las manos pegadas en el cemento fresco con cariña a María de Lourdes. Teja con impresión de manos y mensaje de María de Lourdes en el paseo de la fama Rotterdam. El paseo ha sido remodelado y la teja se encuentra en posesión de Carolina Bolberghegin. Allí termina. Emotivo, eh. Gracias.